Los habitantes de las Malvinas deciden continuar bajo soberanía británica. Así lo establece el resultado del referendo celebrado en el citado archipiélago ubicado a 12.000 kilómetros de Londres y a menos de 500 de Argentina. Un 99,8% de los residentes con derecho a voto, es decir, casi 1.700 de una población de 2.900, votaron a favor del sí en una consulta en la que se les preguntaba si querían seguir siendo un territorio de ultramar dependiente del Reino Unido. El plebiscito, celebrado los días 10 y 11 de marzo y que tuvo una participación del 92%, fue organizado por el gobierno autónomo con el apoyo de Londres. Tras conocerse el resultado, el primer ministro británico David Cameron pidió al gobierno de Argentina que respete los deseos de los malvinenses, un referendo que la administración de Cristina Fernández no reconoce al considerarlo ilegal.